Hola, hola, que tal amigos de internet, espero que se encuentren bien, mi nombre es Adán Santiago Gómez y bienvenidos sean ustedes a un nuevo video. Adiós. No es cierto amigos, cada cuerpo reacciona diferente, en este caso mi cuerpo reacciona de una manera como no me lo esperaba, ¿no? Grueso pero débil como la chingada. Así que amigos, hoy vamos a salir a grabar, espero que todo salga bien, espero que todos ustedes estén bien en casita igual de la misma manera. Vamos a salir a grabar con nuestras medidas preventivas y pues vamos a ver qué hacemos. ¿Qué creen amigos? Me siento muy aburrido, me siento muy aburrido, no sé qué hacer. Vamos a tratar de hacer cosas divertidas para todos ustedes, para que me vean. Ya vieron mi gorra, está bien padre la gorra, ¿no? Mezcal, sandunga. Está un compita, green. Bueno, ¿por qué enseñas ese dedo malo? ¿Eh? Ya se echó a perder. Parece niño chiquito, güey, ya estás grande, ya compórtate, güey. No, ya, ya. Otro, otro, otro. ¿Otro qué? ¿No? ¿Qué vaya? Te mando saludos a Steffi, güey. ¿Está aquí o no? Me vieron a hacer una entrevista y aproveché la cámara para decirte que no mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. Y eso me da muchísima pena, cabrón. Que se te quite ya lo puto. No mames, güey. Ya, compórtate, cabrón. Ya eres grande. Ya. Amigos, amigos, pues ahorita vienen a cuidar el changarro del compatito. Aquí venden todo tipo de variedad de licores, desde cervezas hasta mezcal. De tocho, morocho, pinocho. Cuando gusten, bienvenidos. Estamos ubicados en la calle, no, en la carretera internacional. Le caen. Todo buen precio, neta. Me cae de madre y no se van a arrepentir. Bueno, amigos, pues ahorita voy a echar la reta de ajedrez con Tito, a ver quién gana. Que la neta, está aburrido, compa. Vamos a darle. Así nomás quedó, amigos. Así nomás quedó, guach. Así nomás es de jugar a ver. Vamos a la reina. Estúpido, neta, mi respeto. Ya, ya movís, ya movís. No, no, no. Ya, güey, lo grabé, güey. Lo grabé, está grabado, güey. Porque ya que tocas el tablero, güey, ya. Ya lo movís, güey. ¿Qué? ¿Qué no era más fácil matar a mi reina, güey? Pero me ibas a chingar con esto. Pero pues... No, 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 no. Está quemate, güey. ¿Eh? Está quemate, güey. ¿Por qué no? Tú dime por qué no, güey. ¿Por qué, güey? Sí, ahora sí está quemate, güey. Amigos, déjales, les explico aquí, mira. Si este compas se mueve por acá, lo chinga mi reina. Si se mueve acá, mi reina. Si se mueve por acá, mi torre. O sea que Tito oficialmente ha perdido esta batalla. Salimos, salimos a darle una vuelta con mi primo. En las motos. Vamos a explorar lo que viene siendo los campos verdes. Sigan viendo. ¿Cómo se ve el cielo, amigo? Está chingado, ¿no? No. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.